¡Qué rollo bandita! ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos nuevamente a un video más para este canal! Yo soy Bayro, ya se las saben. Bienvenidos gente nuevamente. El día de hoy, como pueden ver ahí en el título, probablemente, si están viendo este video, es porque les puse ahí un título referente a la apertura de ninjas o rally de mi cuenta secundaria que próximamente se va a convertir en mi cuenta principal porque les estoy sorteando mi cuenta principal, gente. Si todavía no están participando, vayan a ver los últimos videos. Les subí un video sobre el sorteo de mi cuenta principal. Entonces vayan, chequenlo, participen. Tiene 8.3 millones de poder más o menos, VIP6 creo que es. Y una cuenta full agua, tiene un caguaki muy fuerte, ya casi full. Y pues bueno, para que vayan y participen, ¿no? Cositas, gente. Este es mi equipo actualmente, ¿ok? Y tengo aquí ahorradas algunas cosas. Entre ellas, pues 33 de estos, 317 de estos. Y pues varios por acá, ¿no? Acá de estos, ¿cuántos tengo? 34. Pónganos ustedes que tengo unos 50 ninjas acá. Ok, unos 50 y de hecho aquí puedo conseguir otro. Hasta otros dos probablemente. Pero, pues la idea es conseguir una copia de este para no tener que gastarla ahí en el de elementos. Y de ahí en más, pues comida Jink y Jank. Porque eventualmente voy a subirlos a estas 10 estrellas. Cuando, pues salga el banner, ¿no? Ya estoy ahorrando oro. Y con dos copias la subo a 10 estrellas. ¿Qué más? Comida de 9 estrellas para subir hasta Naruto. Porque ya tengo las copias. Solo me hace falta, pues bastante comida, diría yo. Para poder subirlo ya a 2 estrellas. Y en caso de que no se pueda, pues intentar subir a Jiraya también a 2 estrellas. Para eso necesito bastante, bastante comida. Y, pues si me hace falta alguito, la verdad. Entonces, así la cosa, gente. Déjenme ver si puedo convertir a algún ninja. Sí, miren aquí a uno. Para ir haciendo un poquito de espacio. Y, pues bueno, no quiero dilatarme, pues, mucho, ¿verdad? Con esta apertura. Entonces, vamos a lo que nos truje Chencha. A ver. Vámonos de una vez con los pergaminos. Ah, miren. Tengo estos. Pero también tengo estos. Otros 300 acá. Entonces, vamos a darle aquí. Vamos a comenzar con estos. Lo bueno, gente, es que ahora estoy con este nuevo teléfono. Y en este teléfono no se laguea. Y aparecen demasiado rápido. Y le podemos dar rápido. Es decir, pues, podemos abrir estos pergaminos que, pues, cuestan bastante, ¿no? De una manera más rápida. Pero, miren, qué fluido se ve. Con el otro le hacía así. Y tardaba mucho, miren. Y aquí le apreté rápido. Y rápido lo descargó. No me ha salido ningún cinco estrellas. Yo sí espero, de verdad. Espero, de verdad. Ni tu vida. Que me cayó la boca. Espero, de verdad, que me saliera alguno. Por lo menos una suma. Que ya me va a hacer de comida o, pues, de cualquier cosa, ¿no? Ahorita ya es tarde. Son las 10 de la noche. Y ya casi las 11, de hecho. Decidí grabar ahorita. Porque luego se me complica grabar en el trabajo. Y justo, pues, ahorita me están agarrando bien los datos. Entonces, dije, bueno, hacemos la apertura. Aquí tendría mala suerte, únicamente. Si se me fuera la señal o algo. Pero de momento vamos bien, vamos sobrados. Tuvimos buena suerte ahí, banda. Conseguimos el primer cinco estrellas por acá. Espero que consigamos el segundo. Tenemos 10 tiros en total. De 10. Y, a ver. Me estoy desanimando un poco, no les voy a mentir. Porque no me está saliendo lo que quiero que me salga. Por lo menos uno de... Uy, ahí está. Mira, Yang siente justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Y abrimos los últimos tres tiros por acá. ¿Qué les parece? Perfecto. Ahora vengo para acá rápidamente. A ver si puedo convertir a algún ninja. Si puedo, miren. Para ir ahorrando un poquito de espacio. Y después no pararnos cuando estemos abriendo los premiums. Ok. Si ustedes tienen una apertura por ahí pendiente, banda, contáctenme. Ahí está el link del grupo de WhatsApp. En caso de que no puedan, comentenlo. Para que yo los pueda añadir directamente. A ver si me pasan su número o algo. Y pues bueno, yo los puedo añadir, ¿no? Esto lo voy a dejar pendiente. Y nos seguimos con los pergaminos, pues estos, ¿no? Aunque quisiera esperar un poquito porque aquí me salió un Deidara. Vamos a ver si lo podemos sacar antes de que se me olvide. Vamos a aplicarle rápido, bandita. Porque tengo estos tiros de 15 en 15. Entonces probablemente sí vaya a salir en estos 300 tiros que tengo. Ahí llevamos 100 y fracción. Como 150. Ahí llevamos 200. Y salió a los 200 tiros. Perfecto. Vamos a reclamar todo esto porque aquí todavía podemos conseguir algunos pergaminos. El premium, ¿no? Tres para ser exactos. Y tres de esos de los otros. Y miren, aquí nos va a faltar. Vamos a sacar. Vamos a girar hasta conseguir el boleto amarillo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a hacer un tiro de 10. Y pues yo consigo recursos, ¿no? Miren, aquí vamos a girar este porque sí ocupo personajes de agua. Entonces la meta es... Uy, no me salió ni uno. Pero pues 8 millones de plata tampoco está mal, ¿eh? La verdad. Ya ni modo. Ya ni llorar es bueno, la verdad. Entonces vamos a darle aquí así. Y ahora sí. Nos vamos directamente. Sí, ¿verdad? Ya nos sacamos... Ah, miren, sacamos otros 72 de estos. Así que vamos a girarlos antes de irnos con los premiums. La verdad es que estoy muy emocionado, ¿no? Muy emocionado. Porque... Siento yo que ya casi me regularizo. Porque... Uy, emocionado para vínculo. Ya casi me regularizo. Porque me estoy atrasando un poco. Debido a... A que no me estoy comiendo los personajes de... Ay, no, de ser complete. Ni modo, vamos a abrir de uno en uno. A hacer uno en uno. Uy, ahí está. Uy, ahí está. Uy, ahí está. Ok. Ahí estamos. Ahora sí, de 10 en 10. Ajá, me atrasé un poco. Porque en mi servidor, pues... La gente se está comiendo sus nueve estrellas y en Qiyang. Y yo no los veo así. Entonces... Yo veo que me estoy quedando un poquito rezagado. Obviamente, si me comiera a cualquiera de los títulos. Ya subirían que tengo por ahí en los estrellas. Pues ya subiría más rápido. Pero... Sacrificaré un poco lo... El tema de compartir chakra a futuro. La verdad es que yo en un par de meses... Así es la cosa donde está, la neta. No quiero desesperarme. Me ahorita nos está yendo bien con los premios. Eventualmente vamos a conseguir una vida. Viento, agua, fuego, de nueve estrellas. Pero, como siempre les he dicho, ¿no? Esto es un juego de paciencia. Y eventualmente todo se puede conseguir de manera gratuita. Entonces... Si no es que tenga paciencia y eventualmente... Y eventualmente pues podemos alcanzar a la gente que nos está rebasando. Vamos a hacer aquí algunos ninjas más. Que miren si se puede. Entonces... Pues de uno. Y luego estos ninjas de agua me van a servir bastante, bastante. Porque... Quiero subir esto del chakra, gente. Lo tengo... Ah, no, no es aquí. Aquí puede ser cualquier cosa. Pensé que era la otra cuenta. No, aquí... Puede ser cualquier cosa, ¿ok? Que salga lo que sea. Siempre y cuando pueda ser uno o dos ninjas de nueve estrellas. Está perfecto. Eh, todavía no sé. Me está yendo bastante bien. Miren, un chaval. Me salieron dos. Y en el de antes me acaba de salir uno. Ahorita voy a ver cuántos chavitos han salido. Eh, no me había salido ninguno. En este ralo. Pero ahorita vamos a checar. Uy, un Hammura, miren. Creo que Hammura lo estoy subiendo, eh. En esta cuenta, eh. Sí, miren, no tengo nueve estrellas. Esa copia de Hammura me va a servir. Bastante, de hecho. Últimos 50, gente. Y ya acumulamos 10 ahí. Eh, perfecto. Urekashi y últimos 20 tiros. Debería estar saliendo otro ninja por acá. ¿Por qué? Por favor. No salió. Eh, ni modo, ni modo. Eh, pero vamos a reclamar. ¿Cuántos nos salieron? Gente, sacamos bastantitos, eh. Sacamos 10, 15, casi 20 ninjas. 19 ninjas sacamos. Y miren. Vamos a reclamar todo esto. A reclamar todo esto. Y ahorita vamos a reclamar los elementales también. Porque, eh, también vamos a abrir todos los elementales. Vamos a ver si en estos últimos tres tiros sale alguno. Pues no nos salió, pero completamos el octavo. Ok. Eh, no creo que completemos todo, todo el raro. La verdad, tengo que serles sinceros. Sincero, pero no. Pero, siento yo que estamos sacando más ninjas de los que ya he contemplado solo de pergaminos. Solo y únicamente de pergaminos. Creo que nos está yendo mejor, mejor de lo que ya tenía contemplado. Porque, eh, pues por ahí tengo personajes de agua, ¿no? En total conseguimos 27 ninjas. 27 ninjas gracias a Yalbit 3 y a todos los pergaminos que fuimos sacando. Eh, aquí, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir tres de estos. Ok. Perfecto. Ahora sí, banda. Ya abrimos todos esos. ¿Y qué nos falta? Ahora, nos faltaría, nos vendría a faltar estos. ¿Aquí qué voy a abrir? Eh, pues voy a abrir de todos. A ver, déjenme checar de cuáles tengo más. De agua yo creo que sí me alcanza para subir uno a nueve estrellas. De fuego no creo. Y de viento tampoco no creo. Así que vamos a abrir. Eh, viento. Ahora sí, necesito subir a Naruto. Y a ver si nos sale comidita viento. Ahí ya llevamos cinco. Seis. En el sexto tiro salió uno. Vamos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Ah, en el tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hasta el décimo, gente. Vamos de nuevo, nuevamente. Uno. Dos. Tres. No salió ni modo. Vamos a pasar a los de... Vamos a abrir full agua ya. Si sale fuego, qué bien. Si no, ni modo. Bueno, ahí ya salió uno. Espero que no salgan... No salgan menos otros en estos últimos seis. Último tiro. Uy, no, gente. No salió, eh. Pero tenemos aquí... Yo creo que sí o sí tenemos que asegurar la más cantidad de ninjas que podamos. Así que le voy a dar por acá. Eh... No nos salió ninguno bueno. Eso es muy, muy, muy cierto. Pero... Pero... Pues... Mal, mal no nos fue. Mal, mal no nos fue. Voy a abrir todo esto para ver si podemos abrir algún otro ninja. Digo, si podemos hacer algún otro ninja de cinco estrellas. Porque voy a ocupar bastante, bastante comida, bandita. Tense pendientes porque hoy les subo este contenido, este videito. Bueno, hoy porque hoy lo están viendo, ¿verdad? Y mañana van a estar viendo probablemente la apertura de Monty. Después la apertura de Hun. Saluditos a Hun. Y después... Van a estar viendo otras. Tengo ahí varias programadas. Yo creo que toda la semana va a ser de aperturas, bandita. Ni modo. Pero es lo que hay. Perfecto. Ahora sí, empezamos. A ver qué me dieron acá. Déjenme reclamar todo lo que pueda. Disculpenme. A ver. Perfecto. De una vez, miren. Completamos ya todo este eventito. Y giramos 26 daditos. A ver si nos sale aquí algo interesante. A ver. Aquí ya conseguimos esto, miren. Perfecto, miren. Por lo menos otro de cuatro estrellas podemos completar, ¿eh? Ojito ahí. Ojito ahí. Hacemos esto, hacemos esto. Porque se me había pasado a utilizar ese dadito rojo. Bueno, completamos dos que tres cositas más, ¿no? A ver. Vamos a chequearle. Supo este. Y qué más, qué más. Vamos a abrir esto también, miren. Pensé que me salía, ¿eh? Fíjense que pensé que me salía. Ni modo. No salió. Y vamos a empezar a abrir todo esto, bandita. Todo, todo, todo lo que hemos conseguido. Estos dos también. Y voy a ver si puedo hacer algún otro ninja antes de seguir. Porque capaz me quedo sin espacio. Y ya no puedo subir más. Aquí, miren, puedo hacer de fuego. Lo voy a hacer de una vez. Porque les digo, capaz me quedo sin espacio y después ya no los hice. Ok, perfecto. También ya pude hacer uno aquí, miren. Dos, de hecho dos. Me los abierto de una vez. Y al menos un yin. Está bien, un yin no viene nada mal. Ok, perfecto. Ahora sí seguimos abriendo, bandita. Seguimos abriendo. Ahorita voy a ir checando cuánto llevamos más o menos para que... Pues para no pasarme, ¿no? Aunque no creo pasarme, creo que me van a faltar. Pero, de cualquier manera, no está de más ir checando. Miren, ahí está aquí un ellis, aquí un gara. Aquí tenemos ya al jiraya, que sí lo voy a ocupar. Y llegamos a los aleatorios. Pero quiero ver cuántos llevamos. Todavía no llegamos a los 50, ¿verdad? No, estamos por los 40 y... No sé, 46, ¿no? Faltan cuatro. Ok, vamos a abrir cuatro más. Tenemos dos acá. Uno acá. Y me da curiosidad este. Bueno, un Maito Gai. No está mal, pero no es lo que... Lo que quería, la verdad. Y no, no vamos a llegar, yo creo que a los 100. También me hacen falta 50. Y aquí no tengo 50 ni de chiste, ¿eh? Pero tengo dos de viento, así que los voy a abrir. Dos de esos también. No, macho, ojalá los ocupara. En algún momento estos dos personajes estaban en mi equipo. Y este tiro me hubiera hecho muy feliz, gente. Y yo sé que ustedes también. Por ahí hay alguien que tiene un equipo con un Pain y una Sakura. Porque, pues, es muy bueno ese equipo. Pero a mí ahorita no me sirven. Bueno, más que para vínculo. Los dos tienen vínculo. Entonces pueden llegar a ser útiles. Pero, pues, bueno, ¿no? Excelente. No me salió ni un... ¿Cómo se llama? Ni un Jirai ahí. Así que como sí voy a ocupar... Bueno, lo voy a checar. Lo voy a dejar por el final. Vamos a abrir cuatro primero. Y después vamos de diez en diez. Bueno, para vínculo. Miren también este obito. Vamos a hacer otros diez. Hiruzen también es de vínculo. Ginketsu. Si estuviera en mi equipo me hubiera ido muy bien. Pero, pues, ya no lo tengo en el equipo. Tengo la Sakura SP. Abrimos otros diez. Ay, este Hashirama también me hubiera venido muy bien. Kisame para vínculo también va a venir muy bien. Creo que tengo varias copias. Me están saliendo cositas buenas, ¿eh? Interesantes cuando menos. Perfecto. Vamos a darle otros diez. Más Gengetsus. Más Genshikis. Y, en general, comidita, ¿no? No llegué. Como les dije, no íbamos a llegar. Pero, sí conseguimos varias cosas. Nos quedamos en los 91. Hay uno que no está mal. Tengo que decirlo, no está mal. Nada mal. 92 con este. Otro Jammur, gente. Ya podría subirlo a diez estrellas. Me salieron dos Jammuras este video. Vamos a comprar por acá un Jiraya que lo voy a ocupar más adelante. Miren, lo compramos y lo abrimos de una vez. Vamos por aquí otro Jiraya. Conseguimos cosas, ¿eh? Cositas, cositas. A ver, podemos hacer otra cosa por aquí en tienda, creo. Es, efectivamente, podemos comprar aquí otro. Yo creo que vamos a abrir este. Y abrimos ahí un Toneri. Un Toneri. Y es todo. Es todo lo que podríamos comprar, creo. Sí, ¿verdad? Sí, creo que es todo lo que podríamos comprar, al menos ahí. Efectivamente, es todo lo que podríamos comprar ahí. Nos quedamos, entonces, para recapitular, nos quedamos en 94. Más bien, falta nueve ninjas. La verdad es que no son tantos. Los saco yo creo que en una semana o poquito menos. Chance ahí con los premios y demás. Lo consigo, lo consigo. A ver. Pues sí, yo creo que me fue bien, ¿eh? Yo creo que me fue bien. Conseguí comidita. Interesante, cuanto menos. Voy a intentar hacer el primer nueve estrellas. Yo creo que aquí mismo, en este mismo video, ¿no? O haré otro, viendo si puedo subir personajes. A ver. No lo sé, Rick. No lo sé. Vamos a intentar hacer un nueve estrellas de agua. Yo creo que sí da. Pero es cuestión de probar, ¿no? Vamos a hacer otros seis estrellas. Para subir uno a nueve estrellas, ¿cuánto ocupo? Ocupo otra copia, ¿no? Nada más. Entonces me voy a gastar esto. A Gingetsu ya no lo voy a ocupar, entonces me voy a gastar las copias. Y, a ver, para ocho. Me va a hacer falta otro. Ok, vamos a hacer a Yagura. A este tampoco lo voy a ocupar, entonces me lo voy a comer. Y ahora sí, tenemos creo que material suficiente para subir. Ok, nos gastamos esto. Y nos gastamos esto para nueve estrellas. De hecho, podríamos hasta subir más, ¿eh? Podríamos hasta subir más. Ok, entonces vamos a ver si podemos subir a Naruto de uno. Ah, tengo a Hanzo en el árbol, vamos a quitarlo. Hanzo lo quitamos. Creo que no lo tengo en ningún modo de juego, entonces debería de poder subirlo. Vamos a ver si podemos subir a Naruto hasta doce estrellas. Ok, aquí ocupo cuatro de estos. Y al menos un Naruto seis estrellas, que lo vamos a hacer de una. ¿Por qué no? Lo hacemos aquí de una. Uy, vamos a ocupar seis ninjas de esos. No, hombre, entonces no creo que me den. Para hacer dos ninjas de... Para hacer dos ninjas de esos de... De nueve estrellas no me va a dar, la verdad. Y ni modo, bandita. Vamos a hacer otro. A ver por acá, a ver si se deja. Ok. Ok, si se dejó. Vamos a ver si de pura casualidad nos sale otro. No, no, no sale otro. Nos faltarían dos. A ver acá. Acá voy a hacer más de seis estrellas y voy a intentar hacer uno de nueve con los de fuego. Ahí sí voy a intentar hacer uno. A ver si me deja. Y aquí me voy a intentar gastar todos los de viento en hacer comidita seis estrellas porque sí voy a ocupar algo, la verdad. A ver. Y de hecho creo que me va a hacer falta uno todavía. A ver. Sí, me va a hacer falta, gente. A ver, voy a terminar de hacer este y ahorita vemos que show. A ver, ¿dónde está Naruto? Ahí está. Vamos a gastarnos este primero. Ok, ahí tenemos dos. Subimos. Acá tenemos otros dos. Subimos. Y acá me hacen falta otros dos. O sea, me hace falta uno en total. No creo gastarme algo de eso. Entonces creo que me voy a tener que gastar uno de por acá. Pues ni modo, bandita. Igual voy a intentar conseguir el nueve estrellas. Así que me hace falta para ver si puedo subir allá. Aunque sea un peldaño al Jiraya. Pero de momento pues voy a mandar estos dos. Un tanto así, miren, bandita. Miren, todavía puedo subir esto. Puedo subir esto de acá. Puedo subir acá. Y no lo voy a subir todavía. Porque tengo que chequear varias cosillas ahí. De recursos y demás. Pero esto sí lo subo, miren, de una vez para que vean. Cinco millones, gente. Los alcanzamos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. A ver. Hay cosillas que hacer, bandita. Voy a intentar hacer el nueve estrellas acá. Aunque no creo que me salga. De hecho voy a hacer mis cuentas primero. A ver. Ocupo, si no me equivoco. Ocupo para nueve estrellas. Ocupo. A ver, uno. No, ¿verdad? Uno. Dos. Son seis. Seis son diez. Trece. Y seis. Son diecinueve. Diecinueve. Veinte. Veintidós. Veintiocho ninjas. A ver. Son. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Seis. 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 me alcanza creo que sí me alcanza pero voy a tener que comer ninjas tops que no voy a ocupar porque no tiene habilidad de vínculo pero como este chisui o sea voy a intentar no comérmelo verdad pero si tengo que lo haré si tengo que hacerlo lo haré el primer aviso entonces a ver a ver a ver este también lo voy a sacar donde está acá vamos a sacarlo una vez y acá vamos a subir a este ok ahí tenemos vamos siete estrellas ahora tenemos que hacer dos de seis estrellas van a ser de estos a ver si no me como uno de estos que no tengo que comer vamos a hacer otro de estos y aquí así no y ahora si intentamos subir a este uy qué hice no estoy bien estoy bien ok como uno de estos me como a ver a ver esto ay híjole difícil decisión voy a intentar no comer más este y comer más este aunque yo aquí ahora sí sólo me quedan dos y no voy a tener que chutar a estos porque estos estos otros los quiero para vínculos si se pudo miren si se pudo subir entonces yo creo que voy a subir a este ok así y lo subo de nivel ok lo subí ahí creo que está bien y aquí creo que puedo subir estos también tenía unos de agua por acá sobrándome estos tres no lo voy a usar lo voy a usar subo nivel uy ahí me quedé sin ya ya y me quedé sin sin nada a ver aquí todavía puedo comer este miren y creo que más nada creo que más nada me puedo comer híjole quería 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 por lo menos maxear esto pero yo creo que va a ser con los días conforme vaya sacando algún otro porque ahorita ya no pude ni modo pero si intentó no y subí pues relativamente algo no algo de no pensaba que me fuera a dar la verdad para subir a este pero sí me dio miren está bien está bien está bueno a mí me gusta me gusta lo que veo y aquí sólo que haga seis estrellas de estos pero si no no veo la forma aquí voy a tengo que hacer este sí o sí aquí así porque lo voy a ocupar para subir acá este pero me va a hacer comidita falta comidita de seis estrellas van de estos sí ni hablaré no me voy a comer los jing y jang todavía porque los veo necesarios ni estos tampoco no los voy a hacer seis estrellas porque en un futuro me van a servir y de hecho este lo voy a reiniciar porque no lo estoy ocupando ocupo estos estos para las misiones y pues es lo que hay bandita tengo cuatro aquí a nueve estrellas bueno uno a once y de estos que igual no ocupo tanto estos a lo mejor reinicio dos y si lo sacrifico un poco no sé no sé son decisiones que tengo que checar a ver qué hago no estoy seguro si les soy sincero no estoy nada seguro pero pues a ver ahí se va a ver gente esto va a ser todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si me extendí un poquito haciendo ahí subiditas y demás pero pues me da gusto para que vean pues cuáles son las decisiones que suelo tomar no aquí en mi cuenta y demás ya si quieren que hagamos algún videíto más explicándoles al final que hice si puede subir hasta Sakura o no porque tengo esta comida aquí esperando miren para reiniciarse el problema es que si lo reinicio esta Sakura no va a quedar a 2.80 va a quedar a a qué nivel a 205 y no me no me va a gustar que se va a 205 entonces mejor así lo dejo y voy a ser paciente no voy a ser paciente y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo bandita espero que si les gustó le den me gusta comenten que les pareció el vídeo y se suscriban por supuesto para no perderse ningún contenido ninguna apertura de las que se vienen nos vemos en un próximo vídeo bandita bye